Una niña que se llamaba Marta y ella estaba muy nerviosa porque era la época de la Navidad. Marta era una niña muy imaginativa y esa Navidad quería ver a los reyes magos. Su mamá estaba harta de oírla decir que quería hablar con los reyes magos. Una noche su madre muy enfadada le riñó y le dijo, Acuéstate pesada, ningún rey va a venir a hablar contigo. Marta se acostó muy triste y llorando. Al poco rato una voz la despertó, una voz que decía, Marta, Marta. Marta se despertó asustada y más se asustó cuando vio que quien la despertaba era el rey Melchor. Marta se quedó sin voz y Melchor le sonrió. Entonces Melchor le contó que había venido desde Oriente para enterarse que era eso tan importante que tenía que decirle. Entonces Marta se armó de valor para decirle lo que deseaba en esa Navidad. Marta le contó que en el colegio habían hablado mucho de la crisis. Ella sabía que había muchas familias que lo estaban pasando muy mal porque no había trabajo para... porque no había trabajo y que entonces ella hacía... había pensado que como ellos eran magos lo que debían traer esa Navidad era trabajo para todos. Melchor sonrió y le dijo que estaba muy orgulloso de ella y que se alegraba mucho de haber hecho ese viaje. Y le dijo que había... que haría un esfuerzo para cumplir su deseo. Y entonces se oyó una voz... una... una voz que decía... ¡Arriba Marta! Es que es hora de ir al colegio. Marta se dio cuenta que había... de que había sido un sueño. Pero también sabía que Melchor la había escuchado y que seguramente el año que viene sería mucho mejor para todas las familias. ¡Bien! ¡Au, au, au! ¡Muy bien! Que no haya hecho eso me ha dado... me ha dolido. Mira, como ha salido casi entero grabado, ahora solo vamos a grabar el...